Hola que tal, Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos la campaña de la WCS, la KCGT más bien en donde incluyen el 50% de descuento en cajas viejas para poder conseguir las cartas que a muchos les hicieron falta con un menor precio también hay otras promociones como Selection Box y SRs garantizadas como son las mismas Selection Box va a ser el mismo consejo de si abrirlas o no, el enlace del video de mis consejos estará en la descripción para los que no sepan si les conviene a ustedes o no, esto es cosa de cada quien pero bueno, como dije, links en la descripción ahora si nos vamos a lo que nos interesa el día de hoy, cajas viejas en donde puedo gastarme mis gemitas, que me conviene más conseguir estas van desde la primera caja hasta la caja número 19 y estará disponible hasta el día 13 de junio eso quiere decir hasta que acabe la casa de GT vale, vamonos a la tienda entonces, cuáles cajas incluye, incluye desde 19, todo para abajo Warriors Unite, Lords of Shining, Absolute Inferno, todo para abajo entonces, cuáles son las mejores cajitas primero que nada siempre me deshago de una para que luego no me pregunten Down of Destiny, esto solamente es para el deck de farmeo de Yuvel simplemente es para conseguir tu tercera copia de Yaksha y tu tercera copia de la Isla del Rey del Fuego esto porque en la estructura ya te vienen dos copias pero bueno, ese es punto y aparte ahora si nos vamos a la mejor cajita en mi consideración la que puede darte más cartas buenas y poderle sacar más provecho de hecho, esta vez iba a cambiar la cajita pero al final fue como que espera, ya tenemos otro arquetipo también por acá Gaia Genesis sigue siendo el primer lugar ¿por qué? porque trae varias cosas buenas en primer lugar trae tanto Fuerza de Espejo como el Ciclón de la Galaxia para los que les gusten los Galaxy Eyes pues esta carta puede ser buscada por la misma habilidad y bueno, la Fuerza de Espejo Gante aunque no se use tanto como Staple siempre es bueno tenerlo siempre para algunos match es bueno tener esta carta no nada más eso, también tiene para farmeos el Zangano y también tiene el Mediocampista que ahora que salió la caja de Eternal Stream ya tenemos más soporte para ellos entonces para los que estén armando este deck les va a servir muy bien pero aparte de eso, aparte de las URs también tenemos buenas cartas para poder farmear, de hecho es el deck que se le puede comparar al deck de Yubel en farmeos por eso es que siempre digo que es muy importante porque aquí pueden sacar más gemas todavía por eso es que esta se queda como primer lugar siempre vale, y ahora si nos vamos al segundo lugar Valiant Souls esta es la que iba a poner como primer lugar debido a que ahora ya está libre las Amazonas entonces ya se pueden construir un deck muy barato no meta, pero que si les puede llevar hasta reír de duelos entonces si les podría servir para sacar más gemas también esto es en la parte competitiva y aparte también tiene cartas buenas como la Caneda Paleozoica en su tiempo se usó muchísimo ahorita ya no se está usando tanto pero igual siempre es bueno tenerla y también en algunos decks se usa el Techo de Agujas porque para evitar el spameo de monstruos destruir todo lo que tiene el oponente y listo y aparte bueno, también trae el deck de los enmascarados pero eso ya es como un extra por cierto, se me va a mencionar si quieren ver el video free to play de las Amazonas el que te puede llevar a reír de duelos en la descripción encontrarán también el enlace del deck y la verdad es que con eso prácticamente ya es suficiente pero siempre menciono también otras dos cajitas que son Rampage of the Forest eso simplemente por el Hola Tornado carta muy buena que ya está limitada a dos por eso mismo es la carta OTK siempre que sale un deck OTK siempre la van a limitar y bueno, además que las cartas que vienen por ahí te pueden servir también como son el escudo de púas el arriba tribal y la tigazo de gravedad digo, son extras nada más en realidad solamente vas a venir por el Hola Tornado va y luego nos vamos a Vision of Ice siempre pongo estos dos en el mismo lugar porque nada más es una sola carta la que vas a querer Agujero Trampa Traicionero igual, muy buena carta y como son de mini cajas las sacas muy rápidamente vas a estar gastando en promedio mil gemitas para sacar una copia en cada una de las cajas entonces, está bien y como son cartas que ya están limitadas pues, generalmente la gente nada más saca una sola copia de cada una eso sí, sí te recomendaría la segunda copia del Hola Tornado por lo menos vale, y añadiendo ese ahí la verdad es que no son tan buenas cartas no se usan en el competitivo pero igual son varias cartas decentes que vienen en una mini caja y que pueden salir rápido es Servant of Kings tiene la pared de disrupción tiene el escudo de ganador tiene el cáliz prohibido tal vez en algún momento se vuelve a usar el cáliz prohibido sí por eso es que siempre es bueno tenerlo las demás cartas no creo que se vayan a usar en competitivo pero bueno listo, una vez deshaciéndonos de eso ahora sí nos vamos a algo un poquito más nuevo que es Black Storm Rising aquí no hay algo tan wow ¿por qué? porque ya nada es meta pero además no lo tengo que mencionar porque hay varias cositas que a algunos les puede interesar pueden conseguir más cartas de consonancia si es que no se quieren gastar su dinero en la estructura del Blue Ice pero les recomiendo más gastarse en la estructura del Blue Ice ahí ya les viene tanto la piedra como la consonancia entonces es mucho mejor y también para los que estén usando los Black Wings también es buena cajita pero aparte ahora que ya está las arpías las arpías también pueden sacar de aquí su territorio hay algunos que juegan una copia del territorio en su deck vale y obviamente junto con esto de una vez vamos a mencionar la caja donde viene la piedra precisamente esto únicamente para los que estén pensando en construir el arquetipo y que no quieran gastarse dinero real ahí está la piedra también la pueden conseguir rápidamente y también en esta cajita viene los Señores Oscuros que ya están súper nerfeados pero aún así casi siempre sale algo con lo que se puedan combinar y más porque Ixhell es un buen engine para acelerar seguramente va a encontrar otro deck en donde nada más queramos descartar a los monstruos para crear cementerio y aparte robar cartas así que igual algunos lo pueden considerar y bueno como extra tenemos a Rico de los Light Swarm vale luego de aquí nos pasamos a Warriors Unite este tampoco tiene algo competitivo pero les puede servir y más ahora con la nueva estructura y las nuevas cartas para sacar sincrones seguramente muchos van a querer más copias de esta cosa si es que no quieren gastar dinero real por supuesto esto es para los Free to Play igual en la caja viene el erizo lanzapúas que la mayoría va a querer jugar pero la verdad la carta por la que recomiendo esta caja es el Herardo del Abismo el cual pagas 1500 puntos de vida y le puedes quitar algo a tu oponente entonces es más por el pago que por cualquier otra cosa esto puede activar habilidades es una opción alternativa al ciclón del cosmos y aparte también en la caja vienen los Six Samurais lo cual aunque no sean competitivos ahorita puede ser que luego le saquen más soporte y también con los Sexys pueden ver más fuerza todavía y además de eso es un deck que te puede servir para farmeos debido a las negaciones que tiene el Shien y debido a que es fácil sacarlo y también la aceleración vale ya a partir de aquí la verdad es que ya no hay tantas cositas voy a mencionar nada más Secrets of the Ancients porque es el único que queda con dos cartitas que podríamos considerar ahora tres para los Free to Play igual lo mismo ya está reimpresa en la nueva estructura pero si quieren Free to Play aquí se pueden conseguir otra copia de esta de todas maneras esta caja es más por armades un buen Synchro nivel 5 que creo que va a ser desplazado ahorita por la nueva cajita pero igual hay que esperar a ver que sale en la caja pero también está el Dragón de la Antiguo que siempre va a ser decente tenerlo igual aquí salen las Trap Tricks igual la gente está diciendo de que ya cuando salgan las Trap Tricks buenas van a poder hacer algo pero como se me pasa el tiempo las cartas de Trap Hole no van a hacer nada y ahora sí ya las demás ya no son tan recomendables yo sé que aquí muchos van a decir oye pero te hizo falta Generation Next por la esclusa y Galactic Origins por el ciclón del cosmos la verdad es que no valen la pena abrir gastarse sus gemas en esta no lo hagan no tiene absolutamente nada esta caja o lo que tiene ya está reimpreso entonces lo único es la esclusa si la quieres usa un ticket de ensueño también recuerda que está la promoción para comprar una copia de ella con dinero real sí nada más una copia pero está bien ya te adelantas un poquito y luego te esperas a otro ticket de ensueño a cabo que los tickets de ensueño salen cada cuatro meses entonces no te estás perdiendo nada lo mismo pasa con el ciclón del cosmos no compres la caja te vas a estar gastando alrededor de dos mil quinientas gemas en promedio solamente por una carta entonces mejor ahorrate esas gemas espérate a un ticket de ensueño y listo vale y eso sería todo obviamente va a haber algunos detallitos que algunos vayan a decir de que no no pues es que yo quiero el Black Luster Soldier para poder tener la animación yo quiero al paladín oscuro si todos esos casos son punto y aparte cada quien va a ir por lo que más les guste al final las recomendaciones que di fue genéricamente para que a todo le sirva así que si tienes algún amigo que no sepa dónde invertir sus gemitas pásale este video para que no se las malgaste en cajitas como Generation Next o Galactic Origin vale ahora sí me despido muchísimas gracias gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó luego les estaré subiendo más videos sobre todo lo de la campaña de la KCGT y también más filtraciones me despido nos vemos en la próxima bye bye y también